Buenas tardes y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro repaso semanal por la actualidad más próxima a ustedes. Un repaso que como hago habitualmente les resumo a continuación en titulares. Comenzaremos esta semana hablándoles de la visita de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón María Victoria Abroto a la Puebla de Castro para trasladar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Aragón en comarcas envejecidas y despobladas como la Riva Gorzana de cara a incrementar los presupuestos en servicios sociales. Así lo explicaba ella misma en esta visita a la Feria de San Román de la Puebla de Castro y también en la comida posterior con personas mayores que tuvo lugar en la localidad. Seguiremos en esta primera sección hablando del premio que ha recibido el Hotel Restaurante Lleida de manos de la Asociación de Hostelería y Turismo de Aragón. Un premio que será entregado el próximo lunes en Teruel y que reconoce la trayectoria de seis generaciones del Hotel Lleida en Graus. Todo un referente para el sector de la restauración local por supuesto pero también comarcal, provincial y como vemos de todo Aragón. Seguiremos en esta sección con Feli Benítez. Nos reunimos con ella esta semana ya que acompaña a Maru Díaz en las listas para ganar de Podemos. Estará este sábado en Huesca en la presentación de las candidaturas a las primarias para las Cortes de Aragón. Ella misma nos hablará de esta candidatura en la que Podemos prepara su concurrencia por primera vez a las elecciones municipales. Contaremos pues con Feli Benítez en esta primera sección antes de dar una pincelada al nuevo centro budista que se prepara en Ribagorza. En este caso estará en el municipio de Monesma Cajigar y se tratará de un centro budista similar al que tenemos en Graus, en el núcleo de Panillo, si bien se trata de otra rama del budismo como nos explicaron los propios impulsores de este proyecto cuya tramitación ya está en marcha. Continuaremos ya en Cultura y Sociedad con la celebración de Santa Cecilia. Si bien tenía lugar oficialmente el pasado jueves la banda de la Asociación Cultural Gradense, lo celebró ya el pasado sábado con un recital del cual veremos unos fragmentos en el interior del informativo y que nos despedirá íntegramente ya de ustedes en el cierre. Continuaremos con el último libro de Daniel Zaragoza, el prolífico escritor afincado en Graus, aunque procedente de Zaragoza. Se trata en esta ocasión de un ensayo titulado La verdad os hará libres, una cita de Jesús del cual nos hablaba él mismo. Se trata, según dijo, del libro más valiente de escribir pero también de leer. Continuaremos en esta misma sección de Cultura y Sociedad felicitando al fotógrafo local Eduardo Lecina por su galardón en el concurso fotográfico de las fiestas de Graus de este año, un galardón que ha sido fallado esta semana y que reconoce la suya como la mejor de las series presentadas a concurso. Veremos las fotos premiadas de Eduardo Lecina en este concurso fotográfico de las fiestas de Graus. Como siempre, en esta sección de Cultura y Sociedad incluiremos la agenda con lo más destacado para los próximos días. Ahí estará el cine en la sala Salamero y, por supuesto, el avance de la proyección del corto La Comulgante de Ignacio La Sierra, que tendrá lugar el próximo fin de semana con la presencia del director y que fue rodado en el Valle de Lisávena. El cortometraje La Comulgante, como decimos, que se presentará en el Salamero, no este fin de semana, será el próximo, una cinta rodada en distintos enclaves del Valle de Lisávena, que nos contará su propio director en esta cita, como les decimos, del próximo sábado. En deportes nos haremos eco del final de la temporada de crosses. En Riva Gorza termina el campo a través y lo hizo el pasado domingo en Capella con el cross de Capella, que resultó el más multitudinario de los tres celebrados esta temporada. Y como les anunciaba, el cierre lo pondrá hoy la banda de la Asociación Cultural Gradense con ese concierto de Santa Cecilia del pasado sábado en el Salamero. Muchos asuntos, así que comenzamos ya. Por segunda semana consecutiva, un consejero del Gobierno de Aragón ha visitado la comarca, en concreto, en esta ocasión ha sido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha estado en territorio ribagorzano, en concreto, estuvo en la Puebla de Castro, donde trasladó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Aragón en comarcas envejecidas y despobladas, dijo, como la ribagorzana, para incrementar los presupuestos en servicios sociales. Junto con la alcaldesa de la Puebla, Maite Bardajín, la consejera Broto visitó el mercado de artesanía y comió con los mayores en una velada a la que asistieron 500 personas. Las escuchamos. El motivo de la visita es fundamentalmente estar con la alcaldesa, con su ayuntamiento y con los vecinos de la Puebla. Yo siempre digo que para gobernar y para tomar decisiones que tienen que ver con los ciudadanos, que es nuestra obligación, es importantísimo conocer. Conocer desde el punto de vista geográfico las diferentes localidades. Creo que nadie puede ser un buen consagero ni un gobernante si no conoce los municipios de Aragón, esos municipios tan numerosos, 732 que tenemos. Y yo creo que también a la hora de tomar decisiones es muy importante también que pensemos en los lugares, en los sitios en los que tenemos que llevar a cabo cosas y por lo tanto, por una parte para mí es un placer. Lo primero que es un placer es visitar el territorio porque tenemos un territorio extenso y maravilloso. Yo siempre digo que he pasado muchas veces viendo la Puebla de Castro y cuando eso que ves desde lejos tienes la oportunidad de pasear por sus calles, de ver a la gente, de ver los edificios, yo creo que es un placer. Y si me gusta siempre recorrer el territorio como consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en las que tienen un peso tan importante todo lo que tiene que ver con las políticas de mayores, para mí es muy importante participar en este día donde nos vamos a encontrar con las personas mayores de la localidad, visitaremos esta feria. ¿Y qué querría poner en valor hoy? Pues lo que querría poner en valor de la Puebla es, aparte, lógicamente, de su territorio, de su población, de la Vitolosa, de todo eso que conocemos. Yo creo que hay mucho más que no conocemos, que es esa riqueza que tiene, el entramado que tiene de actividades de asociación cultural, de los voluntarios para conocer su patrimonio, que eso es lo importante, esa red que hace que un pueblo tenga el valor que tiene. Y yo creo que la alcaldesa se siente muy orgullo. Y que en una comarca que tiene una importante población envejecida y que hemos incrementado mucho lo que son todas las prestaciones que tienen que ver con la dependencia. Lo decía el otro día, si Aragón, si en Aragón contamos las prestaciones de dependencia y si Huesca fuera una comunidad autónoma, sería la segunda comunidad autónoma con más prestaciones de dependencia. Hemos pasado de 4.500 a más de 7.000 prestaciones de dependencia. Algo de los que nos sentimos orgullosos porque es un tema en el que tenemos que trabajar intensamente. Hoy es el Día de la Puebla de Castro, pero también decir que nosotros hemos hecho un apoyo muy importante en todos los servicios sociales que tienen que ver con la comarca, como la comarca de la Ribagorza, una comarca que es extensa, que tiene dificultades a la hora de la gestión y que desde luego no me quiero ir de aquí sin poner en valor todo lo que hace la comarca en este pueblo y en todos los que le rodean, el trabajo de la presidenta y el trabajo fundamentalmente también de todos los trabajadores del centro de servicios sociales porque son fundamentales para que la calidad de vida de estas localidades sea lo más positiva. ¿Peticiones? Bueno, a ver, nosotros en primer lugar lo que queremos es agradecer enormemente el que la consejera pues haya aceptado nuestra invitación porque lo que pretendíamos era un poco mostrar nuestro pueblo, mostrar el potencial de nuestro pueblo que si bien ella también ha comentado es importante el patrimonio, lo más importante son sus gentes. Afortunadamente no tenemos un porcentaje muy grande de personas mayores pero sí que apostamos porque las condiciones de vida de estas personas sean lo mejor posible. Entonces, un día como hoy se pone muy claramente de manifiesto las potencialidades que tiene nuestro pueblo. La asociación cultural organizando la feria, con una comida popular después de la feria, los representantes de la tercera edad en colaboración con la asociación de tercera edad del centro de Graus organizando el encuentro de mayores y luego todos juntos, que es una de las partes fundamentales aquí, la intergeneracionalidad se da constantemente porque tantos mayores como jóvenes participan en todas las actividades. El premio a la saga turística de hostelería de Aragón para empresas familiares que han tenido al menos tres generaciones participando en el negocio a lo largo del tiempo ha recaído en esta ocasión en la familia Lleida que supera esas tres generaciones y ronda las seis, según nos precisaban ellos mismos. Este galardón se entregará el próximo lunes en los premios de hostelería y turismo de Aragón organizados por la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región. Cabe recordar que el hotel, restaurante y bar Lleida de Graus es todo un referente para los vecinos y también parte de la historia local. La saga comenzó en 1875 con el emprendedor Pascual Llorens Mateo junto a su esposa María Salamero, quienes iniciaron la actividad hostelera sirviendo meriendas y chatos de vino. Poco a poco se irían sumando nuevas personas y nuevas generaciones que permitieron ampliar la actividad sabiéndose adaptar a los tiempos y superando los contratiempos que sufrió la zona como la fuerte emigración y la despoblación sufrida durante la década de los años 60 del pasado siglo. La iniciativa del matrimonio Llorens Salamero la continuó su hija Candelaria que se casó con Agustín Lleida Garcés y así sellaron la actual marca definitiva, primero como fonda y después como hotel, el Lleida como sigue siendo conocido popularmente. Ya con esta denominación se hizo cargo la tercera generación con Agustín Lleida Llorens, a quien se unió su esposa Consuelo Arcas, modernizando el conjunto de las instalaciones del hotel, restaurante y bar y consolidándolo como referente no solo en el sector hostelero sino de todos los servicios complementarios en general. A continuación fueron los viejos que continuaron con el negocio Agustín y Fernando Lleida Arcas y parece que una nueva generación está apostando por este hotel Lleida de Graus que como decimos será galardonado este lunes con ese premio a la saga turística de hostelería de Aragón para empresas familiares que han tenido al menos tres generaciones participando en el negocio a lo largo del tiempo. Será un galardón entregado por la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. Desde aquí nuestra enhorabuena al Hotel Lleida. Y nos visita ahora Feli Benítez que estará este sábado en la presentación de las candidaturas a las primarias para las Cortes de Aragón acompañada por Maru Díaz y entre otros personajes conocidos dentro de Podemos está en las listas para ganar de Podemos. Ella misma nos explica esta concurrencia en la primera ocasión en la que Podemos se presenta a las elecciones municipales. Pues sí, estoy aquí porque una vez más, como dices muy bien Elena, Podemos vuelve a ponerse en movimiento. En este caso estamos hablando de unas primarias con mucha importancia y mucha trascendencia porque es la primera vez que Podemos se presenta en todo el territorio aragonés, bueno en toda España pero en este caso en el aragonés, a nivel municipal. Y una vez más he decidido participar siguiendo siempre la idea de que es necesario que se impliquen más personas y mujeres de una cierta edad, de una extracción como es el medio rural y aquí estamos una vez más. Las primarias es un proceso que se está llevando a cabo dentro del partido en el que hay tres opciones y en este momento se ha abierto ya el plazo para las votaciones y lo que tienen que hacer los inscritos es votar hasta el día 25, tienen de plazo y elegir aquella propuesta el 25 de noviembre. La propuesta que les resulte más atractiva o que les convenza más y de esa lista que gane, en este caso yo me presento listas para ganar a Aragón, es como se llama la opción por la que yo me presento. Si es esta lista la que gana, será la que junto a otras fuerzas de izquierda, porque se ha decidido concurrir de manera conjunta, como serían Izquierda Unida, EQUO, se concurrirá a las elecciones municipales y autonómicas y eso será ya en el mes de mayo. En el caso de la Riva Gorza, ¿cómo afectaría si salieras aquí? ¿Cómo afectaría la Riva Gorza? Bueno, pues yo creo que como ha sido hasta ahora, quiero decir, hasta ahora muchas de las personas que nos hemos implicado, que decidimos implicarnos en política a raíz de, o después del 15M, personas que no habíamos tenido una actividad encuadrada dentro de la militancia de ningún partido, hemos tenido una representación, hasta ahora sigue vigente, que son los concejales que tenemos en el partido instrumental de Podemos, que es Aragón si puede, tanto en Castejón de Sos, como en Benavarre, como en Graus, y yo creo que lo que hemos hecho en este tiempo es mostrar que hay una manera diferente de hacer política, porque la premisa con la que nos presentamos era la de servir y la de mandar obedeciendo, y es servir de altavoz para la gente de la calle. Eso lo demostramos en diferentes situaciones, como fue, por ejemplo, el vertedero que se pretendía construir en el pantano de Joaquín Costa. Hemos participado activamente en la caravana contra el TTIP, contra el tratado transatlántico que pretendían firmar Estados Unidos y Europa, en otros eventos como en el 8 de marzo, donde de manera activa también quisimos denunciar la situación del machismo imperante que llevaba a que cada vez más mujeres perdiesen la vida a mano de sus compañeros, excompañeros o miembros de su familia. Hemos trabajado activamente presentando mociones, aquí en concreto en el Ayuntamiento de Graus, siendo una minoría, viendo como ha habido y todavía hay una mayoría en el municipio, en la casa consistorial de un partido, había muy poca capacidad para conseguir a través de los votos que las propuestas que hacíamos, y aún así hemos decidido desde el primer momento que presentábamos proyectos, mociones que se razonaba y queríamos también imprimir un nuevo estilo a la política en el que esa pluralidad, puesto que había personas que habían depositado su voto y su confianza en nosotros y nos habían dado la encomienda, el trabajo de llevar esa voz, pues tomárnoslo en serio y acudir a los plenos, no meramente como oyentes, sino como éramos una, estábamos en absoluta minoría. El recoger las propuestas de los ciudadanos y con mucho respeto dedicarles el tiempo necesario para hacer una oposición razonada y con trabajo, realmente con trabajo. Luego, pues, trabajando siempre en las amenazas históricas para el territorio, como son los proyectos de interconexión eléctrica a través del Pirineo, conexión con la plataforma contra la autopista eléctrica y la red de apoyo mutuo contra los megaproyectos energéticos, y, a ver, es que me dejo algo, lo miro, a través de nuestros concejales y poniéndonos en contacto con los diputados que han estado durante este tiempo en las Cortes de Aragón, recuerdo que Podemos tiene 14 diputados en las Cortes de Aragón, pues hemos conseguido que, en concreto, a la Riva Gorza, tender puentes de colaboración constante y poder llegar al Parlamento, hacer interpelaciones, presentar propuestas y, fruto de ese trabajo, pues ahora en Castejón hay, en Venasca hay una escuela oficial de idiomas, una, ¿cómo se llama?, una extensión, una extensión, sí. Esa es la palabra técnica, hay una extensión. Hemos participado activamente con Fomento y a través de nuestro diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Jorge Luis Bail, para asegurarnos de que el proyecto que hay ya aprobado de mejora de la Nacional 260 se ponga en movimiento y que se dote presupuestariamente para que se empiecen a acometer. El Instituto de Castejón de Sos, la ampliación y han venido al territorio en diferentes ocasiones, ha venido la encargada de Sanidad, la diputada Chaso Cabrera ha estado aquí interesándose por cómo funcionaban los centros de salud, vino Marta Prades también para el tema de la Nacional 260 y hemos servido de instrumento para que se acordasen de este lugar del territorio aragonés en el que hay necesidades más allá de los momentos puntuales de unos comicios o de unas elecciones. Y esas personas que han venido vinieron también, fíjate, en la jornada de despoblación que organizó el PAR aquí en Graus, el 6 de mayo del año pasado, pues estuvieron nada más ni nada menos que tres diputados de las Cortes Aragonesas, vino el diputado de Unidos Podemos, Jorge Luis, y varios consejeros, y en la mesa estuvo el que es ahora el secretario general de Podemos, Nacho Escartín, para ofrecer una visión diferente o un punto de vista distinto sobre cómo abordar el tema de la despoblación. Hemos promovido también diferentes campañas en colaboración con Cambiar Benasque, como fue traer al otro diputado de Unidos Podemos en el Congreso, esta vez por Zaragoza, que es Perico Arrojo. Pedro Arrojo estuvo aquí explicando lo que es el ICA, el Impuesto de Contaminación de las Aguas, y el ruinoso PAST, el Plan de Depuración Aragonés, que ahora está sujeto a una comisión de investigación, porque ahí hay una cantidad de dinero que no se sabe exactamente dónde ha ido a parar, para la creación de unas depuradoras que no se han llegado a construir en muchos casos, y tenemos municipios que están pagando multa por no depurar las aguas cuando han vendido los trastos, por decirlo de una manera muy llana y muy lisa, porque han cedido la gestión durante un plazo de 20 años y ahora no tienen ni depuradora y encima tienen multas. Se están produciendo unas situaciones absolutamente kafkianas. Por otro lado, convocamos y organizamos también unas jornadas para poner de manifiesto los dos modelos de ganadería que hay, la extensiva y la intensiva, para abordar el problema de qué es lo que está sucediendo en Aragón, que hay tanta generación de porcino, pero tampoco a transformación, y si este modelo es el modelo más adecuado, y todo lo que conlleva, desde la contaminación de acuíferos a otros problemas como es qué es lo que se hace con los purines, etcétera, etcétera. Y hemos servido fundamentalmente de nexo de unión y de altavoz para recoger las inquietudes de los diferentes colectivos que han querido contar con nosotros como herramienta y sobre todo para atraer hacia la ribagorza una atención que de otra manera no sé si habría llegado. Y lo que reseñaba y resaltaba antes, muy conscientes en todo momento de que tiene que ser esa la dinámica. Nosotros lo que hacemos desde las instituciones es darle voz a los ciudadanos y no esperamos a que llegue la campaña electoral previa a las elecciones para pedir que personas que tienen capacidad de decisión, de influencia o de interpelación, como puede ser el Parlamento aragonés, lleguen solamente cuando vas a pedir el voto. Hicimos también, nada más terminar las municipales, recorrimos todos los núcleos agregados, en el caso de aquí de Graus, para recoger las quejas de los vecinos y vuelvo a insistir, con una capacidad de gobierno prácticamente nula porque aquí en concreto en el consistorio Grausino contamos solamente con dos concejales y hay una mayoría de otro partido, así que no... Pero claro, eso no es razón para quedarte sentado, es una manera también de decir que nos tomábamos en serio aquello que hicimos en su día de acercarnos, claro, esa encomienda y de acercarnos a los ciudadanos y decirles yo me gustaría trabajar en este sentido, si tú me das tu voto yo lo que hago es representarte y no hago otra cosa que gestionar la parte que me toque. Yo lo que me lo quería completamente, si después de esas primarias sales elegida, sale elegida esa rama, entonces te presentarías, te encabezarías a que más aquí se está preparando una lista, ¿de dónde saldrá esa lista? Por un lado están las municipales y por otro lado están las autonómicas. Yo estoy en unas primarias para configurar la lista de las autonómicas, es decir, cuando se haya terminado el proceso de primarias, si sale elegida la lista de la que yo formo parte, listas para ganar Aragón, habrá que ver cómo se encaja con las otras fuerzas progresistas de izquierda la lista definitiva de cara a las Cortes de Aragón y si vuelven a contar conmigo, porque aquí lo que ha sucedido es que creen que puedo aportar algo, yo espero no defraudar expectativas, yo, bueno, el que me conozca mínimamente sabe que yo me remango y me pongo a trabajar, que en el ámbito que sea me da lo mismo, desde la calle, un proyecto social, el activismo, lo que quiera que sea, que a mí me parezca que merece la pena y que puede aportar algo al bien común. En este caso me han pedido colaboración para formar parte de esta lista, ¿qué podría suceder en última instancia? ¿esa es la pregunta? Pues que fuese de diputada a las Cortes de Aragón. Así de claro, no está entre mis planes, no es algo que yo esté pensando, pero si sucede y si cuentan conmigo será porque piensan que puedo aportar algo y como yo vivo aquí, pues de alguna manera volveremos a lo que estaba comentando antes, sin ninguna duda. Si ese sea el trabajo o la encomienda que me llega, intentaré hacerlo lo mejor que pueda y seguiré viviendo en la ribagorza y claro, siempre con... ¿no sería compatible con un cargo en... con presentación local o...? ¿compatible con un cargo a nivel local? Es que no me lo he planteado, honestamente, porque no está entre... entre... y a participar en un foro internacional que hay sobre el agua y los ecosistemas fluviales y supongo que eso es un enriquecimiento, sobre todo a nivel personal, para mí y eso redundará sin ninguna duda en que ampliará mi visión, mis conocimientos y mi bagaje para lo que yo pueda aportar aquí. Pero concretar eso... En un... La ribagorza continúa, claro. Yo vivo aquí, amo este territorio, tú lo sabes, Elena. Yo he escrito crónicas mensuales durante muchos años de lo que es el territorio de la ribagorza y además yo vivo aquí porque lo he elegido. He elegido vivir aquí y es una elección consciente, estoy muy a gusto. Y no me planteo ningún cargo local, entonces si llegas... No, no me lo planteo, honestamente. ¿Cuándo sabemos los resultados de esas primarias Las primarias acaban el día 25 las votaciones, yo calculo que un par de días porque las votaciones tienen carácter telemático, votan desde todo el territorio y supongo que necesitarán uno o dos días para la elaboración. Entonces se sabrá el otro día cuando estuve en Zaragoza en la presentación de la candidatura estaban todos los medios... No imaginaba que suscitase tanto interés, honestamente. También eso pasa un poco cuando estás en los sitios así más pequeños que pierdes un poco a lo mejor el enfoque. Claro, aquí vivimos menos gente, las dinámicas son distintas, ahí estaban todos los medios de comunicación, entonces hay mucho interés. Claro, supongo que es por lo que comentábamos antes, Podemos es la primera vez que concurre a las... Y en concreto esta lista donde yo estoy lo más atractivo, lo que más me ha seducido es que integra... Bueno, aparte de que de 22 personas somos 13 mujeres, que es el máximo que permite, que es el 60%. Porque ha habido un cambio de paradigma después del 8 de marzo y esta es una lista claramente feminista porque está claro que la sociedad de alguna manera donde obtiene un consenso y se vio clarísimamente de la manera más transversal posible ha sido con este tema y este mandato de la sociedad lo han recogido el guante en esta lista, de hecho la han cabezado a Maru Díaz, está el secretario general pero se ha echado a un lado para que sea... persona preparadísima pero es que tengo de compañeras estoy realmente impresionada a gente preparadísima de todos los ámbitos que puedas imaginar profesionales de activismo de sindicalismo gente con un bagaje personal que realmente apabullante y entonces el día 27 se conocerá ya cuál es la lista que ha ganado hay personas también muy válidas en la otra lista y bueno no dejan de ser unas primarias que es un ejercicio democrático maravilloso quiero decir es que la gente puede elegir eso es algo súper saludable desde el punto de vista del ejercicio democrático y una vez que se sepa cuál es la lista ganadora pues a ver cómo se desarrollan los acontecimientos hasta los comicios del mes de mayo y entonces se configura la lista y igual vuelvo a estar aquí contándote qué es lo que ha pasado o simplemente me retiraré porque ese escenario ya no soy requerida o no soy útil o no se me llama no... bueno pues eso ya no sigas contando pero en realidad ilusionada te vemos con muchas ganas y con muchas... sí porque sabes que sucede que... mucha implicación ¿no? yo no me lo había planteado hasta que yo viví el 15 me estuve en la macro manifestación de Zaragoza y me di cuenta de que algo sucedía y yo me acuerdo de aquel grito que había muy arrogante por parte de quienes ejercían la política desde siempre que le decían a la gente de la calle así pues entrar en las instituciones y lo hicieron como un órdago pensando que no iba a suceder y efectivamente ha sucedido y yo creo que Podemos seguir siendo una herramienta válida para poner las instituciones al servicio de la ciudadanía y no al revés y acabar con ciertas prácticas caciquiles y clientelares que siguen perviviendo en muchos lugares que es muy sorprendente que se entienda todavía la política como un lugar donde instalarse para poder obtener beneficio personal o grupal de hecho aquí hay una limitación de mandato hay gente valiosísima que no van a poder estar más de una segunda legislatura de los diputados que hay ahora en esta lista en concreto en esta lista que yo me presento de los 14 diputados que van a las cortes de Aragón hay 10 es una lista que tiene mucho apoyo y yo sé de estas personas algunas las conozco personalmente y sé lo que han conseguido por ejemplo gracias a Podemos este año por fin no se va a cortar la luz ni la electricidad aquella ley de emergencia social que estuvimos peleando tantísimo por ella pero que no este año sí no se le va a cortar a nadie no vamos a espero volver a oír ningún caso de personas que han perdido la vida pues porque han puesto carbón o se les ha quemado una estufa es que parece mentira que en nuestro país se den ese tipo de situaciones y entonces claro eso sí que me me crea ilusión ver que realmente es una herramienta que la pones al servicio de la ciudadanía y que se concreta en medidas que sirven para el bien común que no favorecen solamente a un grupo a un lobby o a y bueno mientras sea así yo ofrezco mi trabajo y ofrezco mi entusiasmo como dices tú se nota que lo hago desde el corazón bueno acompañó por la cabeza pero sí 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 pero eso y muchas gracias por tu atención una vez más Elena gracias os mantendré informados sí sí empezó ayer y en unos días sabremos cómo prosigue este cómo prosigue este proceso pues muchísima suerte gracias gracias a ti Elena muchas gracias Rivagorza contará en un par de años con una nueva comunidad budista que se ubicará en el municipio de Monesma y Cajigar en concreto en el espléndido entorno natural de la aldea San Pérez actualmente deshabitada tras la compra de la casa y la finca por los impulsores de esta iniciativa religiosa desde el consistorio se han iniciado ya los trámites para que las obras puedan comenzarse cuanto antes si bien la alcaldesa Montserrat Morancho considera que pueden alargarse debido a que se requieren varios permisos de medio ambiente además de la tramitación urbanística de un plan especial que fue concretamente publicado el pasado jueves en el boletín oficial de Aragón dada la idiosincrasia de la zona el ayuntamiento de Monesma y Cajigar publicaba este anuncio relativo a la exposición pública del documento avance del plan especial de recuperación de la aldea San Pérez en el texto se explica que se somete a exposición pública durante un mes y también a su estudio de evaluación ambiental para que se presenten sugerencias o alternativas los documentos de este plan de recuperación y el estudio de evaluación ambiental pueden ser examinados durante este tiempo en las dependencias municipales ubicadas en Cajigar la alcaldesa confirmó que el propósito de los compradores es instalar una comunidad budista en la zona y comentó que podría dilatarse unos dos años debido a la complejidad de la tramitación sin embargo se mostró satisfecha ya que puede suponer dinamizar este municipio que actualmente cuenta con alrededor de 80 habitantes la aldea San Pérez es un lugar idóneo para este tipo de proyectos una zona medioambientalmente muy bonita con pinares y buenas vistas similar a la de Panillo donde se instala ya una comunidad budista desde el año 1985 desde los propios impulsores de esta nueva comunidad en Monesma Cajigar confirmaron que se trataba de un proyecto religioso similar establecido en este núcleo grausino de Panillo en 1985 también como decimos en un paraje natural de gran belleza así que precisaron que no se trata de la misma escuela que la de Panillo pero la calificaron de hermanas la comunidad budista de Panillo está vinculada a los linajes Dagpo y Shaka Kayu mientras que la que se instalará en Monesma Cajigar corresponde a la escuela Karma Kayu el linaje de transmisión más grande dentro de la escuela Kayu y una de las que están teniendo un mayor crecimiento en estos momentos en Occidente aunque desde estos impulsores no desvelaron todo el contenido del proyecto previsto por esta comunidad budista en Monesma Cajigar sí que confirmaron que se levantará un templo y varias estupas además de distintas construcciones tanto para la comunidad fija que resida en esta aldea San Pere como para retiros espirituales y comenzamos cultural y sociedad con la banda de la asociación cultural gradense que dirige Javier Pérez Raso que celebró el pasado sábado su tradicional concierto de Santa Cecilia como siempre en torno a la jornada de celebración de esta festividad el 22 de noviembre numeroso público se dio cita en el Teatro Salamero para asistir a este recital que comenzó como es habitual con un par de obras a cargo de la banda infantil Cantera de la de adultos que actuó a continuación y donde figuran ya como titulares varios niños el repertorio interpretado innovador respecto a conciertos anteriores comenzó con la marcha Arsenal de Jan van der Rost y prosiguió con tres temas de compositores españoles Maribel Fantasía Española de Ferrer Ferrán Rojales Poema Sinfónico de Ventura Cartagena y José Alfonsea y la zarzuela Tambor de Granaderos el rital volvió al panorama musical internacional con la música para concierto de banda Rost Roy de Jacob de Han seguido de un mix de temas del grupo ABBA ABBA Gold y otro remix de piezas de Elvis Presley de King of Rock and Roll tras un guiño aragonés con la J La Regolvedera el recital terminó con el tema de samba saxamba coreografiado por algunos de los miembros de la banda algo también novedoso a mitad del concierto el director de la banda repasó la actividad de la formación a lo largo del año incluyendo en el resumen actuaciones destacadas como la ofrecida en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus Nocte en el marco de las Jornadas de Amigos de la Peña en las Fiestas de Graus o en la Semana Santa de Lérida entre otras muchas asimismo Pérez Raso tuvo un cariñoso recuerdo para Ismael García el joven miembro de la banda fallecido el pasado verano en un trágico accidente de circulación escuchamos ahora antes de que puedan ver íntegramente el recital al final del informativo el tema de samba saxamba coreografiado como decíamos por algunos de los miembros de la banda de los miembros de los miembros de los miembros La cita de Jesús Jesús en el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres, es el título escogido por el escritor Daniel Zaragoza para su quinta publicación en el mercado hace solo unos días. Después de dos novelas, una autobiografía y una fábula inspiradora que ha llegado a ser número uno en ventas en Amazon el último año, este ex fontanero zaragozano que realizó su sueño de convertirse en escritor y vivir en el Prepirineo propone ahora un ensayo filosófico tan complejo como satisfactorio. El propio Daniel Zaragoza nos hablaba de este ensayo titulado, como les decíamos, La verdad os hará libres. Este es un ensayo, me voy a un apartado que todavía no había tocado. Sí, estaba haciendo novelas, ¿no? Bueno, la verdad que es que cada libro es diferente. He hecho dos novelas, el tercero una autobiografía, que también es un libro de viajes, el cuarto una fábula inspiradora y este quinto pues un ensayo filosófico. O sea, que me he metido en un jardín. Sí, sí, no, el título de él es la verdad que va como a la esencia, ¿no? Sí. Es lo que nos quieres provocar, porque tú siempre buscas eso, que haya una reacción en que lo lees, ¿no? Que no nos deje con este título y ya se ve que quieres ir más allá. Además el libro empezó, iba a ser sobre todo pues basado en unos talleres que he estado impartiendo y iba a ser más un libro pues de superación personal, más enfocado en mis experiencias, ¿no? Pero empecé a releer libros que ya había leído. Además, pues desde hace años pues tomo, soy un apasionado de las citas de los personajes influyentes. Pues buscando toda esa información. Empecé también a documentarme y el libro que iba a empezar a escribir cambió totalmente. O sea, cambió el título, cambió todo y de lo que tenía pensado hay dos o tres capítulos. Lo demás es todo nuevo. Y pasa que, claro, la verdad es un ideal muy abstracto, ¿no? Y yo creo que es un ideal además imposible de conseguir. Y ya lo decía León Tolstoy, ¿no? Que un verdadero ideal tiene la virtud de alejarte de nosotros conforme tú te acercas a él, ¿no? Pero cuanto más busques esa verdad, cuanto más pelees por conseguirla, pues más te acercarás a ella. Y el libro son dos partes muy diferenciadas. Estuve también tentado en hacer dos libros. La primera parte es muy reivindicativa. Es sobre todo, pues es el dar voz, ¿no? A muchas de las injusticias que hay. Pues como el sistema y como la gente que tiene el poder, pues nos manipula. También es un libro un poco peliagudo la primera parte porque pongo en tela de juicio muchas de las instituciones, ¿no? Como puede ser la monarquía, la iglesia, las religiones en general. También muy basado en, bueno, pues en cosas que dicen los expertos, en muchos de los personajes también que dieron su vida por transmitir esa verdad. Y la segunda, porque si hubiera solamente sido el reivindicar todo esto, yo creo que sería un libro muy negativo, ¿no? Y yo soy una persona positiva, bueno, soy muy positivo. Y en esa segunda parte como que intento dar una solución a todos esos temas. Y se ha convertido el libro también en un homenaje a muchos de los sabios, de los maestros, de las personas que dieron su vida por transmitir la verdad, ¿no? Que también su verdad, estamos hablando pues de Sócrates, Platón, Buda, Jesús, Henry de Vizuró, Yagia Crusoe y Patia, que fue la primera mujer en matemática, Simone de Bihavia, pues la madre Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, ¿no? Tantas y tantas personas que por transmitir esa verdad, pues fueron asesinados, fueron exiliados, encarcelados, porque desde hace más de dos mil años, pues las personas que han tenido ese valor, ¿no? De un poco salirse de ese sistema, de decir cosas diferentes, cosas muchas veces que son sobre todo adelantadas a su tiempo, ¿no? Pues Jesús o Sócrates eran, su obra ahora mismo pues está de actualidad, ¿no? Más de dos mil años después. Pero a todas esas personas, en cuanto se salían de ese rebaño que quieren montar, pues ya te digo, ¿no? Pues tenían unas consecuencias muy graves. Entonces es sobre todo un homenaje a todas esas personas. ¿Y cómo lo estructuras con pequeñas biografías, con pintelas, con citas? ¿Cómo es esa segunda parte en cuanto a estilo, no? ¿Cómo lo haces? Hay un capítulo donde hay una pequeña biografía de cada una de las personas que intentó, pues eso, compartir sus enseñanzas. Pero durante todo el libro, pues se van sucediendo citas, se van sucediendo momentos de su vida. También hay muchas historias pequeñitas, muchas como cuentos, que también nos pueden ayudar a entender diferentes temas. Y... ¿Son cuentos tuyos? Hay algunos míos, hay otros que son cuentos de toda la vida, pues cuentos a lo mejor budistas, pues muy conocidos. Y otros que los he cogido de otros libros. Yo me atrevería a decir que el 40% del libro no es mío. Y ya lo digo al principio en la introducción, lo digo, ¿no? Que, claro, cuando empecé a documentarme tanto, cuando empecé a leer, cuando empecé a recabar toda esa información, pues hubo un momento también de humildad, ¿no? De decir, pero, ¿qué tengo yo que aportar cuando todas estas personas, ¿no? Han aportado tanto, ¿no? Entonces yo lo digo que la opinión menos importante del libro es la mía. Yo me veo como un mero transcritor, o sea, transcriptor, y también, pues, ¿no? Pues doy mi opinión, muchas veces también apasionadas y me mojo mucho. Yo creo que a veces mi mujer me decía que incluso demasiado, ¿no? Que... Esa primera parte. Esa primera parte, ¿no? Porque, pues eso, con la ley mordaja, todas estas cosas, te van a meter en la cárcel. Pero yo creo que también hay que ser valiente y dar cada uno su opinión. Que también mi opinión es tan válida y tan poco válida como cualquier otra. O sea, ya lo digo al principio del libro, que cada uno, pues, tiene que generar su propia opinión. Y que, pues, habrá personas que se sientan identificadas con unas cosas, otras con otras. Pero habrá cosas en el libro, ¿no? Tanto las que dicen esta gente estudiada como la que digo yo, que no cuadrará con tus ideales, ¿no? Pero eso es lo bonito también de un libro, ¿no? Yo digo que es un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Porque... Porque ese es el objetivo. Sí. Pensando lo que te decía con ese tipo, ir a ir al alma de la gente, a remover conciencias. Sí, sí, sí. A remover conciencias. Y sobre todo que la gente tome acción, ¿no? Porque al final, y es una parte muy importante del libro, de los capítulos, ¿no? Que es pasa a la acción, que está muy bien el saber las cosas y ahora con la era de la información, pues, en internet, en los medios de comunicación, pues, está toda la información. También hay que hacer una criba de esa información. Pero si tienes esa información y luego no haces nada, pues, realmente, no te sirve para nada, ¿no? Y la diferencia de todas estas personas, ¿no? Estudiadas en el libro, es que ellos hicieron algo, ¿no? Y sobre todo, porque, bueno, las palabras se las lleva el viento y yo que soy de Zaragoza, ¿no? Bueno, el viento queda ahí todavía más. Escritas tienen más peso, pero el valor que tienen todas estas personas es que llevaron a cabo sus ideales, ¿no? Llevaron a cabo lo que ellos hablaban, lo que te entraba a transmitir. Y al final también es importante el dar ejemplo. Porque al final, bueno, pues, tú puedes decir cosas, puedes documentarte, leer, pero si luego haces lo contrario, pues, pues, sirve de poco, ¿no? ¿Te has hecho más libre con este libro? Hombre, yo este libro es el que más me ha costado escribir de todos. O sea, es un libro... ¿No, pero en tiempo? En tiempo, en tiempo, porque sí, sí, está un año, o sea, prácticamente un año, 11 meses. ¿No, pero tanto, pues, ¿un año para escribir un libro o no? Hombre, yo escribo uno al año. Bueno, pero también te digo que saco un libro al año, pero realmente escribir, por ejemplo, el anterior, la fábula, el que eres en la magia, el libro en sí me costó escribirlo dos meses. También ha sido el libro más fácil de escribir y fue el más inspirado, que lo escribí muy rápido, pero porque tenía la idea... Claro, claro, para mí, escribir novela, ¿no? Y escribir ficción, para mí es muy fácil. Hay personas que pueden ser más difícil, ¿no? Por el tema de la creatividad, de crear algo nuevo, pero para mí es muy fácil y muy bonito y es muy... Muy enriquecedor. Muy enriquecedor, muy divertido. Los libros, todos los libros de ficción que he escrito me han sorprendido. El final, me han sorprendido los personajes, como que los libros cobran vida, ¿no? Pero claro, este libro lleva un trabajo de documentación enorme, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pues, claro, no tiene nada que ver. Y me he leído libros, pues, como el Nuevo Testamento, como muchos libros de Platón, de filósofos como Rousseau, como, ¿no? Como Turó, que son libros complicados de leer, ¿no? Densos. Densos. Y también el valor que le doy a este libro, yo creo que es algo... Me di cuenta haciendo el Camino de Santiago, que lo he terminado de hacer hace poco. Y yo creo que mi labor, como... Porque yo no soy un erudito, no soy un catedrático, pues yo era fontanero, pues ya la gente lo sabe, ¿no? Pues bueno, pues ahora sí que leo muchísimo y cada vez intento estudiar más, ¿no? Pero yo creo que el valor que tiene, que todos esos mensajes que he cogido de todos estos maestros, he cogido mensajes que se entienden. Que si los he entendido yo, los puede entender cualquiera. Porque a lo mejor si uno, un libro como este, lo escribe, pues eso, un catedrático, un filósofo, un profesor de la universidad, súper refutado, pues... ¿Sabes tú lo que desentendas que es como un vehículo? Sí. Sí, sí. Entre... Y un canal de hacer esos mensajes que a lo mejor son difíciles de entender, el hacerlos de una manera fácil. Y el elegir, el escoger mensajes fáciles de entender. Porque esa gente, pues tan erudita y tan preparada, pues el libro, pues seguramente será un libro maravilloso, pero con un lenguaje y una manera de expresarlo complicada, ¿no? Y para una persona sin unos grandes estudios y una grande información, pues va a ser complicado de entender, ¿no? Pero este es un libro que dentro de todos los libros que he escrito es el más difícil de leer, yo ya lo digo, pero es un libro sencillo. ¿Sencillo con los pensajes? Sí, 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 sí. ¿Para todo el mundo, como los demás, o...? No, yo creo que este no es para todo el mundo. Sobre todo es para personas que... Para personas valientes, yo creo que es un libro valiente. Valiente de escribir, pero también valiente de leer. Porque este libro te puede cambiar tu manera de pensar y te puede abrir los ojos a muchas cosas que, además, lo fácil realmente es estar dormido. O sea, lo fácil es seguir las normas, es estar callado, es hacer lo que hacen los demás. Realmente lo difícil es el pensar por ti mismo y levantar la voz y tomar acción, ¿no? Entonces es un libro que te puede llevar a tomar acción y es un libro que te puede cambiar la manera de ver el mundo. A mí, escribiéndolo, me ha cambiado. Y eso que estaba ya en el camino, ya te digo que muchos de los libros y muchas de las citas ya las había leído antes, pero a mí el escribir este libro, o sea, el libro que más he aprendido, y me ha cambiado mi forma de ver el mundo y de ser. Y es solo para valientes, dices, la distribución también será de otra manera, no será vendiéndolo a todo el mundo como hasta ahora, o sí, o como está. Sí, yo voy a seguir con mi manera de venta porque me encanta y es la que funciona. Pues ahora estoy metiendo cada vez más énfasis en Amazon, la verdad que cada vez vendo más en Amazon, el último libro pues llegó a ser número uno de ventas, y también... ¿Y también lo dijo bien? Sí, 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 la verdad que muy bien, la han leído miles de personas. Es una fábula que está cambiando la vida de mucha gente. Ayer mismo hablaba con una mujer, no digo el nombre porque a lo mejor a ella la conocería, es cerca de esta zona, que me dijo que al leer mi libro se había dado cuenta de que tenía que tomarse un tiempo para ella, y se había cogido un año sabático. Y se estaba dedicando a pintar acuarela, a viajar, a hacer cosas, y es una mujer ya que no sé la edad, pero tendrá cerca de los 50, y cuando me lo dijo me hizo muchísima emoción, de decir, ostras, pues las frutas. Sí, sí, sí. ¿Y este qué esperas? Que la gente también lo tome así, ¿no? Yo creo que espero sobre todo que la gente aprenda a pensar por sí misma, ¿no? Porque aquí hay muchos pensamientos, hay muchos consejos, hay muchas, ya te digo, citas, hay muchas cosas que puedes coger, pero de todo lo que hay, que lo lleve a su terreno y que le pueda valer para su vida, ¿no? El título, ¿qué nos dicen? Esa es la cita que más te ha impactado. Es una cita, ¿no? Pues de Jesús, ¿no? La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Del Evangelio de San Juan. Y es, al final, claro, lo que hablábamos antes de la verdad, ¿no? Que es algo muy abstracto, ¿no? Pero cuando tú conoces la verdad, te hace libre. ¿O tu verdad? No, tu verdad o la verdad que te vale, porque también hay verdades, hay un capítulo, por ejemplo, ¿no? Que son tres verdades irrefutables, ¿no? Hay verdades que son totalmente irrefutables. ¿Y se puede hacer un poco de spoiler o no? Sí, bueno, lo podemos decir, sí. La primera, y a veces se nos olvida, es que nos vamos a morir, ¿no? Puedes tener la creencia que quieras, puedes, pues, creer en el paraíso, en la reencarnación, tal, pero lo único cierto es que nos vamos a morir. Entonces, la única vida que tenemos para vivir es esta. Lo que no hagamos en esta vida no lo vamos a hacer. Entonces, es algo muy importante y que muchas veces se nos olvida y que dejamos todo para mañana, dejamos todo para el año que viene, para tal, pero no sabemos si mañana mismo, pues, bueno, nos pasa algo y nos morimos, ¿no? La segunda es, estás vivo, que también se nos olvida, ¿no? Tenemos una vida para vivir, podemos hacer lo que queramos con esta vida, lo único que se nos pide es respirar y hasta eso puedes dejar de hacerlo. Y hay, pues, más de 7.000 millones de personas en el mundo para conocer, un montón de lugares que visitar, un montón de libros y de cosas que leer y que aprender, ¿no? Hay tantas y tantas cosas que hacer que a mí me hace, sobre todo, me duele mucho cuando me encuentro con personas que o bien... Están miedos. No, o bien dice que no tengo tiempo para nada, ¿no? Pues toda su vida es el trabajo, el hacer cosas que a lo mejor no quiere hacer o que no saben qué hacer con su tiempo. También hay muchas personas que tienen todo el tiempo del mundo y no saben qué hacer con su tiempo, ¿no? Eso para mí también es un drama, ¿no? Entonces, es darte cuenta que tenemos esta vida para vivir y que estamos vivos. Y la tercera es que todo es impermanente. O sea, todo cambia. Y eso es una verdad que también puede cambiar tu manera de ver las cosas, ¿no? Porque lo malo pasará y lo bueno también. Entonces, sobre todo, aquí tomamos la lectura, ¿no?, de la afectación, ¿no? De que no apegarte tanto a lo bueno, ¿no? Ni tampoco tomártelo tan mal por lo malo. Que al final, pues, todo pasa, todo es cambiante y muchas personas, cuando le preguntas, pero tú, ¿qué es lo que pedirías, no? Ahora que viene pronto el año nuevo, veías para el año que viene, y, ah, yo quedarme como estoy. Pero es imposible. O sea, es imposible quedarte como estás. Estamos cambiando continuamente, cambiando nuestra manera de pensar, de sentir. Entonces, pues, el... No sé, el ver eso te puede cambiar, sí. Pues, bueno, a ver si cambias a mucha gente, como estás en llegar a que nos decías, ¿no? Y la gente es más feliz, gracias a tus libros, ¿no? Buscando esa verdad o a través de esas franquias, buscando ser a sí mismos. Sí. Es un poco, ¿no?, lo que... lo que pretendes, parece. Al final, me lo... Lo veo como una misión. Para mí es mi misión de vida. Y luego, pues, está claro... Que esta persona que he puesto el ejemplo, pues, eso lo tenía ella ya, ¿no? Pues, estaba ya, pues, quemada con el trabajo tal, pues, seguro que lo estaría pensando. Pero a lo mejor, el escuchar esa frase, ¿no? El que le llegue en ese momento, pues, hace ese clic, ¿no? Que te hace... Ese despaldadazo definitivo. Cambiar. Y al final, no sé... Yo creo que... El gran valor que tienen mis libros, ¿no? Y un poco mi historia, mi vida, ¿no? Que intento, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues, cumplir con el... Dar ejemplo, ¿no? También el poder vivir de lo que te gusta. El poder vivir en un lugar que te gusta. No sé, el ver que es posible, ¿no? Porque al final, cuando la gente ve que es posible, que funciona y que... Y bueno, pues, también como todo el mundo, tengo mis días buenos, mis días malos, mis bajones... O sea, como todo el mundo. O sea, ahí también estoy aprendiendo, estoy creciendo. Pero, bueno, el ver que hay personas que lo van consiguiendo, pues, pues anima a las otras, ¿no? Esperemos que también anime mucho y que sea muchas de las personas que lo vean. Y mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Y vamos de la literatura a la fotografía, ya que Eduardo Lecina Méndez, con el pseudónimo Master Mix, ha sido el ganador del premio de 300 euros con el que está dotado el concurso fotográfico Fiestas de Graus, correspondiente a la edición del pasado mes de septiembre. El jurado, formado por los concejales del Ayuntamiento de Graus, Joaquín Valdeyou, Sergio Barrul, Ángela Huarta, Javier Zinca y Roque Vicente, además del técnico municipal Jorge Mur, que actuó como secretario del concurso, falló esta misma semana el galardón. La de Eduardo Lecina fue la mejor de las cinco series presentadas a concurso, si bien tanto las ganadoras como una selección del resto de imágenes podrán verse en una exposición alusiva en septiembre del próximo año 2019. Vemos ahora algunas de las imágenes que componen esta serie ganadora del concurso fotográfico Fiestas de Graus, obra de Eduardo Lecina Méndez. La de Eduardo Lecina Méndez 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! La película Millenium, Lo que no te mata te hace más fuerte y Christopher Robin para niños. Respecto a la película Millenium, Lo que no te mata te hace más fuerte, como decíamos, se proyectará el sábado 24 y el domingo 25, ambas jornadas a las 20.30 horas. Iguan McGregor será Christopher Robin en esta película infantil que podrá verse el domingo 25 a las 18 horas. Programación doble en el Salamero y además en Espacio Pirineos continúa la muestra de realizadores ostenses que tendrá lugar el sábado 24 a las 19 horas con entrada libre. Y destacamos la proyección el próximo 30 de noviembre a las 19 horas en el Cine Salamero del cortometraje rodado en Roda Isávena, Merli y Vallabriga, titulado La comulgante del director Ignacio La Sierra. Con la colaboración del Ayuntamiento de Graus, el Ayuntamiento de Isávena y la comarca de la Riva Gorza puede verse en Graus este cortometraje titulado La comulgante del director Ignacio La Sierra. Un cortometraje que ya ha ganado el premio el mejor corto en el Festival de Cine de Fuentes de Ebro y que se proyectará como decimos el próximo 30 de noviembre a las 19 horas en el Cine Salamero y estará seguido por un coloquio con el director como decíamos Ignacio La Sierra. Una cita cinéfila para la próxima semana de gran interés en el Salamero. Y en deportes nos hacemos eco del cross de Capella con el que ni el viento ni la lluvia pudieron el pasado domingo. Un total de 177 corredores participaron en la 34ta edición de este cross con un circuito duro por la presencia de barro en numerosos tramos y que tuvo que modificarse por parte de la organización en zonas puntuales. Sin embargo los deportistas dieron lo mejor de sí mismos en una mañana en la que se impusieron a Andrés Clavero y Candela Pascual como mejores absolutos. Cabe destacar que este cross de Capella cierra la temporada de crosses en Riva Gorza y que ese cross en el circuito del Puente Románico pone el broche final siendo además el más multitudinario en esta edición de Campo a Través en Riva Gorza. Un campo a Través que se reanudará a buen seguro el próximo año ya que los crosses con los que se cuenta en el territorio están plenamente consolidados. Y hasta aquí todo lo que teníamos previsto contarles hoy como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y les dejo ahora con ese concierto de Santa Cecilia de la banda de la Asociación Cultural Gradense e invitándoles como siempre si lo desean acompañarnos la semana próxima a la misma hora y en el mismo lugar. Muchísimas gracias y muy buenas. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Aplausos. vamos a acabar con un pasacalles pasodoble que además os hará gracia porque hay alguno que lo conocéis en principio hay uno de la ronda de Voltaña que se llama Ignacio Partinilla que es muy animado, tiene chistes lo pilla todo a la primera y entonces se ríe no de ti sino contigo en principio pues hay un compositor que se llama Las Coscollas de Barbastro le hizo un pasodoble y entonces lo voy a tocar con ellos y se dedicamos un poco a Ignacio Partinilla que se llama Somarda Partinilla Olé, 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 olé ¡Gracias! 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 Por la terraza ya saben que siempre es obligado a final Vamos a comenzar el concierto con una marcha del belga Jan van der Rost titulada Arsenal pero por supuesto no podemos comenzar sin recibir al maestro Javier Pell un gran fuerte aplauso para él ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos a entrar ya de lleno en la primera parte. Normalmente los que ya me conocen más y me suelen ver presentar ya saben que no tiendo a estrenerme mucho, soy más escueto, pero en esta primera parte van a escuchar una serie de obras de gran calibre, entonces es posible que igual me extienda un poco más de lo habitual, primero porque son obras que lo requieren y luego también una manera de dejar un cierto respiro a los músicos entre obra y obra. Vamos a empezar con un poco de música española, en concreto con una obra que ya interpretamos este verano y que definíamos como síntesis del folclore español. Les comentaba que podían escuchar la tradicional malagueña, ciertos toques de la jota aragonesa, un destacado solo de trompeta a modo de copla, esta obra de Ferrer Ferrán y que lleva por nombre Maribel. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Con permiso del director, me gustaría hacer un reconocimiento al solista, a Samuel Colomina, ya no solo por esta obra, sino porque está él como un campeón ahí defendiendo el papel de trompeta primero, tiene un concierto duro y bueno, se merece un reconocimiento. Un aplauso, un aplauso. ¡Gracias! 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 se trata de un poema sinfónico compuesto por Ventura Cartagena y por José Alfonsea, ambos originarios de la provincia de Alicante. Este poema sinfónico, ya saben, los poemas sinfónicos son característicos del romanticismo, pero en esta obra diferenciamos dos tramos bien distintos. Van a poder escuchar unos andantes que se identifican mucho con el primer romanticismo y que tienen un cierto carácter, por ejemplo, de la música de Weber, pero luego también podrán escuchar una serie de alegros mucho más marcados, ya en pleno romanticismo, y que podrían recordarnos en cierta manera a fragmentos, podría sonarnos a la música de Rossini y música de Wagner. Así que para todos ustedes este poema sinfónico titulado Rojales, precisamente el nombre de la localidad de origen de uno de los compositores. Gracias. 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 Vamos a continuar en el campo clásico pero en este caso volvemos a la música española y lo hacemos de mano de la zarzuela de una zarzuela de un acto dividido en tres cuadros con música de Ruperto Chapi y cuyo libreto se enmarca en plena guerra de la independencia y más en concreto en la huida de José I Bonaparte de España. Gracias. Para todos ustedes la obertura del tambor de Granaderos. Gracias. 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 Bueno, vamos a cambiar radicalmente de estilo. Vamos a pasar a la parte final del concierto. Vamos a pasar a la parte final del concierto. No quiero que se me duerman, eh. Vamos a movernos un poquito en las butacas, perdón. Y lo vamos a hacer con un mix de temas del grupo sueco ABBA, que le vamos a dedicar a Alberto Mendoza, el trombón, que viene de Monzón y es el primer concierto que hace con nosotros. Un aplauso para él. Gracias. 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 Desde nada. Gracias. Como siempre. Gracias. por la asistencia. por los aplausos. y por su reconocimiento. siempre nos sentimos muy bien acogidos por parte del público y eso es algo que agradecemos mucho. Vamos a despedirnos también bailando y con alegría pero lo vamos a hacer al estilo aragonés. aquí no tenemos Elvis ni tenemos rock y tal pero sí que tenemos a los baturricos y a las jotas así que vamos a despedirnos con una buena jota que se titula La Regolvedera 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 La Regolvedera